...de comunicación, radial, escrito, televisivo y digitales. Decía John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, y a propósito que estamos aquí en el territorio norteamericano, no preguntes lo que tu país pueda hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Y yo quiero reconocer a Felipe Febles, que sin temor alguno, desde lejos de su tierra, que lo vio nacer en República Dominicana, se ha entregado a que cada dominicano y dominicana, cada año, pueda disfrutar la fiesta de los dominicanos, como lo es la gran parada dominicana de pronto. Nuestra empresa Telenor, encabezada por su presidente actual, don Eugenio Vargas, también Julio Vargas y quienes habla, hemos hecho una alianza ya de muchos años con la parada, y hemos estado identificados porque esos dominicanos que viven en República Dominicana muchas veces no tienen cómo conectarse y ver a su gente aquí, disfrutar y poner en alto nuestra bandera tricolor en playas extranjeras. En medio de esta pandemia, como lo dijo el profesor William, don Felipe, que ha sido un misionario, hizo una parada virtual, cuando otros no se pudieron reinventar. Y este año va a ser una de las primeras paradas que se va a llevar a cabo presencial. Y allí estaremos apoyándolo, y allí estaremos alzando nuestra bandera, y allí estaremos vociferando, si se puede. Hay parada dominicana de Bronx para muchos años. Felicidades, don Felipe, y a todos los que somos parte de ella. Quiero decir que somos todos los dominicanos y dominicanas. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Bueno, amigos, estamos con el hombre ideólogo, 32 años, ininterrumpidos, aunque con pandemia, se hizo la parada, la gran parada de un carácter virtual. Don Felipe, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, con las cámaras, con el Terenor, el Toque de Medio Día, y todos nuestros plataformas. Gracias, Roberto, como siempre. Desde el hombre, en la encurrencia nos ha importado que el hombre, en la comunidad, realmente no nos estamos acá. y vamos a quedar mejor antes. Para que el hombre, ni que el hombre, ni que sea limitado, ni que sea limitado. Felipe, un año de pandemia, se hizo una parada virtual. ¿Cómo se surgió esa idea para que los dominicanos pudiéramos disfrutar de una parada, especial por las tecnologías, por medio de la televisión, de las plataformas de las redes sociales? Lo weco, como siempre he dicho, el no desfile hay que nos bajar. No hay una parada físicamente, habría que pensar cómo yo no hay una parada, para que tenga el éxito de todo, cada uno y otra, de que sea físicamente. Entonces, la reunión con Goyo Rodríguez, de Canadá de México, es un plan, vamos a trabajar con el plan, que era muy informa, porque este no es un retal en el aire, es un retal muy quente con la comunidad. Y ahora, esta versión, si no tengo la más, la segunda bastión, la esperada, que se va a abrir aquí, en el estado de Nueva York, es la gran parada, en el don, ¿cómo se logró esto? A ver, porque todavía el COVID-19, está haciendo azotos, por ejemplo, la cultura americana, la cosa se está mucho más acalmada, está un poquito acalmada, pero aún así, las autoridades acá, pues, estuvieron, de acuerdo, de que, habría que abrirla, que se llama la parada, nosotros, hicimos nuestras conexiones, para todos, uno tiene que tener, una conexión, para movilizar, para que la gente, se vaya preparando, ¿cuáles son las infecciones? que se le han presentado, a usted, para que se pueda llevar a cabo, la gran parada, dedicada a los cuantos, para mí, es un poquito, difícil, a veces, hablar de esto, en este, tener, 10 agrovisaciones, y de momento, nada más, tener, o a su tiempo, en el don, para que, para una parada, que, no tenía, 35 caros, ahora, que tiene, 45, hasta 10 caros, para mí, un poco, de vestir, para una, un poco, de vestir, que no, ya está lleno, no puede, no puede, el deporte, para practicar, pero, como dicen, las actividades, es de, por este año, que es un año, vendremos, con, su destino, a toda la comunidad, a toda la comunidad, tanto en Nueva York, como la de Junta, muy grande, que, realmente, tenga paciencia, con todo, y nosotros, tenemos que lograr, las cosas, poco a poco, para que, se vuelvan a la comunidad, después, de que estamos, en un momento, difícil, que, con el momento, de todo, como le llamas, y, ellas, pues, quieren llegar a, a menos, y nosotros, tenemos que seguir, la secuencia de ellas, para nosotros, en una parada, muy, tenemos que, tenemos que hacer, una parada, donde, antes, tenemos, de su misma forma, dentro, ahora vamos a tener, de su cien, de su cien, de su cien, dentro, de la parada, con, alrededor, cuatro, diez, a dos, cuatro grupos, o sea, se acerca, el paso, para los medios, comunicantes, dice, que sea, límite, de doscientas personas, entonces, ¿qué dice la parada? y este año, ¿cuáles son las calles, que se van a recuperar, de la gran grupo, y a partir de qué hora? Antes de descargar, de su cien, quiero decirle, a ustedes, a la recicla, junta, en la ciudad, la parada, se ha limitado, por la gente, que está fuera, a ver, para afuera, en uno de los campos, afuera, tenemos, un centro de ambos lados, pero, ustedes, ellos no están exigiendo, toda la gente, en uno de los campos, en uno de los campos, somos fanáticos, la gente que va a descargar, está también, para descargar, pero, adentro, vamos a hacer, en uno de los campos, la parada va a correr, de las 10 en el 52, de Gran Coro, a cada uno de los campos, y fecha y hora, para que la gente, vamos a empezar al gol, por el tiempo, hacemos conciencia, a la 1 en el 42, a la 1 en el 45, ahí arranca la parada, a cada uno de los campos, y, a cada uno, la 1 en el 42, en el 42, es lo principal, al 44, al 44, y, al 44, y, un 5, y, 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 O sea, este año de barquete también, hay que mencionar que usted tiene otros proyectos de este año que es el tiempo, hace un mes. ah para realizar la parada de y este montaje para las 1 40 mil a si quieren hacer un próximo año más pero un bloque no me entiendes lo que pasó porque no es infección también quieren hacer infección pero sí vamos a hacer algo aunque no sea grande o no sea alto una infección es el centro porque queremos la parada es el centro de la ciudad esa infección que estaba haciendo es la infección realmente es para la seguridad que debe pasar esta parada no importa como sea porque sea el jefe que debe pasar la parada la atención normalmente por el gobierno de Madrid tenemos que tener la pandemia de aquí que no va a ser la mayoría de los niños y así es en todos los años hemos terminado una gran parada un gran parada de todos y Felipe no puedo irme de que de que va a ser la pregunta es el nuevo look es el que a que se debe o sea en medio de la pandemia lo único que ha visto con un flow diferente más joven distanciado cuento porque no puedo irme de que se me deje a pedir bueno tal vez el pobre me llamó a una acarnación yo solamente renovando el juguario y el escritor sino también renovando el negocio para ver como lo de estamos en un lugar a la comunidad es una comunidad de la renovación hay que renovar y vamos a renovar para que la costa haya que tener un cambio para que no haya gustado de esta renovación bueno si es Felipe ya estos minutos este último seguimos invite a todo el pueblo dominicano y a todos y las dominicanas aquí en los Estados Unidos para que tengamos que estar el domingo del desfile más importante de nosotros dominicano gran palabra dominicano de nombre yo he vuelto y te agradezco muy bien te agradezco por haber tratado a todos de un país comparado y vindo a país damos un sorte a la parada a Julio Vargas a todos los vargas de una nueva comunidad especial de la ley en verdad y yo con un servicio al pueblo dominicano tanto de aquí como de la comunidad dominicana así que en el 25 yo quiero ver que yo voy a hablar con de la PIP un tacto por la fechad el 97 yo quiero ver las pantallas las pantallas quiero ver la pantallas que me voy a contar los shorts de la ventaja 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 de esta página No, no. ya ustedes saben, hay paradas, si se puede, 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 señores, si se puede.